¿El gabillo? Si te fumaste el último. Uf, qué fastidio. ¡Cuidado! ¡Phillip Murray! ¡Phillip Murray! ¡El mejor cigarrillo de América! La Gran Sabana, región venezolana de fabulosa riqueza. Sus campos diamantíferos de la formación Roraima se ven siempre poblados de mineros que pasan años enteros en búsqueda de oro y diamantes. Presenciamos el emocionante descubrimiento de un filón. Un filón de Philip Morris, que es sonoro para el fumador, ya que contienen dietileno glicol y no irritan su garganta. Para todos, Philip Morris, el mejor cigarrillo de América. El lugar más alegre de Caracas, donde usted puede bailar al son de magníficas orquestas en un ambiente grato y elegante. El nightclub más distinguido de la ciudad. Dos floor shows diarios con artistas exclusivas contratadas directamente por samba. Caracas es una ciudad amable cuando samba sus puertas abre. Samba los espera en Puente República, a peligro. Historia común y corriente. El objetivo del que va atrás, la colilla del cigarrillo. Pero, ¿qué pasa? Que no solo es una colilla demasiado pequeña para ser decente, sino que ni siquiera es de Philip Morris, ya que Philip Morris es el mejor cigarrillo de América. Cuando el calor aprieta, hace falta algo que estimule y que apague la sed. Esto es una... una maraquita. La mejor maraquita se prepara con anisado el cordobés y soda helada. Y, para después de comer, anisado el cordobés es agradable y sienta muy bien. Pruébelo. Que la tos se hace tan fuerte que no lo deja ni hablar. Pero el vendedor es un hombre inteligente y tiene el mejor remedio para esa tos impertinente. Y, ante la vista del simpático paquete de Philip Morris, se desvanece el mal humor, porque Philip Morris contiene dietileno glicol, que no irrita su garganta. Philip Morris es el mejor cigarrillo de América. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va a ustedes? Junior les habla para presentarse por primera vez en Venezuela y... Y me parece que me va a gustar con estas muchachas que lo dejan a uno esquífero. Y esto, señores, no es un truco de cine. Es que realmente Junior habla y se mueve, sin alambres ni contacto alguno, como ven. Es una maravilla electrotécnica de los ingenieros de la General Electric, fabricante de toda clase de artículos eléctricos, como estos receptores de radio, de consola y con tocadiscos, en elegantísimos muebles, que son un alarde de su habilidad, ya que los mismos elementos y principios utilizados para construir a Junior están aplicados en sus receptores de radio. Esto sucede a menudo. Él se niega a salir en el último instante, pero ella es una mujer inteligente y sabe cuál es el resorte para distraerlo. Efectivamente, ya lo han adivinado. El mágico resorte es una cajetilla de Philip Morris, que no solo distraen, sino que ayudan a calmar los nervios, devolviendo el buen humor. En casos parecidos y en todas ocasiones, fume siempre Philip Morris, el mejor cigarrillo de América. Encantado de la vida en el trópico, porque posee tres razones Frigider 1949. El modelo Deluxe Frigider de dos puertas. El modelo Imperial Frigider. El modelo Master. Más espacio útil, más innovaciones. Y no por ser Frigider cuestan más. Compre su Frigider en Aplanchar y compañía, Puente Moedano y el Silencio Bloque 3. ...que lleno de gasolina CBD. Usted aprovecha una doble ventaja. Máxima potencia, sin derrota. Sienta cómo responde su vehículo, nuevo o viejo, del 5 que sea. Ese camión que jala como gigante. Ese taxi que trabaja sin fallar, también aprovechan la doble ventaja CBP. Y usted no paga de más, porque CBP ofrece hasta siete tipos para escoger con máxima potencia, sin derrota. Para su tanque pida, de la Venezuela. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!